Fora la que fora la que fora la que fora Fora la que fora la que fora la que fora Fora la que fora la que fora la que fora Las dos especies que coexisten en el atletismo popular Una batalla evolutiva que se libra en nuestras calles Corredor vs runner ¿Qué tal? Soy Blas Quesada y soy corredor Hola, mi nombre es Jonathan Fanegas Y soy runner Para mí el correr ya es parte de mi vida Me relaja, diluye mis problemas, es algo grande. Ser runner es algo más que salir a correr, es creer en algo, darle sentido a la vida. Corro desde los años 70, más de 40 años ya haciendo kilómetros. Yo llevo practicando running hace ya más de seis meses. La distancia más larga que he corrido han sido los 42 kilómetros de la maratón. Mi mayor logro hasta la fecha, de hecho, ha sido ser finisher en la ultra trail de 257 kilómetros de los Alpes. ¿La tecnología de mis zapatillas? ¿Qué tal de coña? ¡Ah! Vale, vale, pues no lo sé, microporoso, ¿no? Yo, por mi tipo de pisada, necesito un sistema estabilizador y una buena amortiguación. He probado el Impact Guiding System, Red Light, Torsion, Power with Blast, Hydro Hesion Rubber, Ignite Form, Air Mesh, Phylon, M-Strike, el Reslight, el Boost, en fin. Sí, la tecnología es una gran aliada del runner. ¿Depilarse? A mí yo nunca me ha hecho falta eso. Como no sea como estética para los galles o algo así. Yo nunca he necesitado eso. La depilación es una liberación del hombre, porque te hace sentirte bien y sin prejuicios. Más limpio, suave. Al masaje se sufre mucho menos. Se mejora la aerodinámica con la depilación, porque la resistencia al viento es mínima. Un buen chuletón de buey y dejarte de gel en mi mierda. Además, eso produce impotencia. Luego tienes que cumplir con la parienta y es como jugar a albillar con una soga. Lo que no se ha jodido, es fundamental. No puede uno enfrentarse a determinados retos sin una suplementación alimenticia especializada. Lo que mi entrenador personal me recomienda siempre y a todos los que yo conozco. Son los aminoácidos ramificados, glucosamina, L-carnitina, efedrina, nandrolona. Los runes, eso es el invento del siglo. Correr es correr. Y todo lo demás es paja. Hace falta disfrazarse como un extraterrestre para echarse a correr. Hace falta saber a qué altura estás o hacer 70 gráficas cada vez que sales a correr. Esto es lo que manda. Esto. Luego lo que no entiendo es eso de andar taladrando al personal con lo que corres todos los días por las redes sociales. Eso es de ser un pesado. Los corredores. Hombre, si no te refieres a un runner, yo entiendo por un corredor a alguien que sale de vez en cuando a pegarse un paseo más o menos rápido con ropa vieja. Pero... Yo no pertenezco a ese mundo, porque yo soy un runner. La batalla del siglo no ha hecho más que comenzar. ¡Suscríbete! 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 Power Grif. ¡Velas! Depilarse, ¿eh? Eso es una mancha... en el blanco manto. Wave. Con ese. ¡Suscríbete! Eso es de pesados. Eso es de ser un pesado. Y luego tienes que cumplir con la parienta y... y es como jugar al villar con una soga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!